Este antiguo hospital y convento, joya del placeresco, es el suntuoso hostal de San Marcos de León, reedificado por el Instituto Nacional de Industria a través de su Empresa Nacional de Turismo. Su Excelencia, el Jefe del Estado y su esposa, presiden la inauguración oficial con los ministros del gobierno y autoridades. El presidente del INI pronuncia un discurso en el que hace historia del edificio y el ministro de Información resalta la labor realizada. Inmediatamente después, sus excelencias visitaron detenidamente las majestuosas dependencias del Hostal de San Marcos, uno de los más refinados establecimientos hoteleros de Europa. Aquí se ofrecen todas las comodidades que hoy se pueden brindar al viajero o peregrino sin haber perdido su sabor histórico. Quizá en alguna de las 272 cámaras dobles, dotadas hoy de clima artificial y de los más modernos servicios complementarios, estuvo la celda de Quevedo, que pasó preso cuatro años en este lugar por orden del conde duque de Olivares. El claustro y el patio interior son un remanso de la historia de España que en su paz y progreso actual ha podido realizar este milagro de reconstrucción que se completa con modernos pabellones en esta ruta jacobea.